José Antonio Piqueras, psicólogo infanto-juvenil, eres invitado en el IV Congreso de Educación Emocional en Navarra y has venido a explicarnos un concepto muy reciente. En 2013, aproximadamente, nace el concepto de covitalidad. Es un concepto que nos interesa entender, conocer, y creo que tú nos lo puedes explicar muy bien. Muchas gracias. Bueno, la covitalidad es un nuevo modelo que recoge una tradición de otros modelos, otras teorías. La covitalidad, para entenderlo fácil, es como justo lo contrario de la comorbilidad que conocemos de la medicina. Es decir, es como un conjunto de fortalezas o de recursos personales que nos hacen ser más resistentes, nos protege de los problemas de salud mental, de los estresores, del día a día que nos puede afectar al ajuste psicosocial. Entonces, es un modelo que se llama covitalidad, y son, en realidad, competencias socioemocionales. Es decir, habilidades sociales y habilidades emocionales de toda la vida, que en otras teorías han recibido diferentes nombres, pero que ahora están todas juntitas en un nuevo modelo, porque parece ser que cuando las juntamos todas, nos permiten conocer si una persona va a estar más protegida, si esto va a permitir que se amortigüe el efecto de los estresores sobre su salud mental. Entonces, es un modelo que ya ha muy poquito tiempo, que está teniendo una gran expansión en todo el mundo, se está haciendo en muchísimos países, y tiene la aplicación fundamental de que permite conocer el perfil de fortalezas de los niños, adolescentes, de las escuelas. Entonces, claro, de repente conocer cuáles son las fortalezas o aquellas competencias o habilidades que no están tan fuertes, nos permite trabajarlas. Por ejemplo, en la acción tutorial, si existen tutorías en los colegios, o en las competencias transversales que cualquier colegio, cualquier maestro se puede plantear. Además, esta es la parte dirigida a los colegios, pero además el colegio es el ámbito, el contexto perfecto para hacer prevención. Prevención de salud mental. Claro, yo soy psicólogo, que me dedico a niños y adolescentes, y me interesa mucho el tema de la salud mental de los menores. Hay ciertos riesgos en la actualidad para estos menores. Entonces, estas competencias nos permiten conocer que si estas competencias están fuertes, se han desarrollado, se han trabajado, su salud mental va a ser mejor. Por tanto, ¿qué podemos hacer en los colegios, en los institutos? Desarrollarlas, entrenarlas. Y cuando hablamos de competencia emocional, hablamos también de fortaleza. Una competencia emocional se convierte en una fortaleza. Y por poner un ejemplo sencillo, ¿de qué estamos hablando? Vale, estamos hablando de creer en uno mismo, la confianza en uno mismo, que tiene que ver con la autoeficacia, la persistencia, el autoconocimiento. Estamos hablando de creer en los demás, tener apoyo social, de los iguales, tener apoyo de los padres, de la familia, un apoyo social percibido, y tener el apoyo de los maestros, que el maestro crea en ti. Estamos hablando de competencia emocional, se llama así, que viene a ser autorregulación, autocontrol, y también empatía, ser empáticos. Y por último, de un constructo, un concepto que se llama compromiso vital, compromiso con la vida, que tiene que ver con ser optimista. ¿La proactividad? En cierto modo, ser entusiasta, echado para adelante, meterse en proyectos, ser optimista, un optimismo realista, y también, aparte de estas dos cosas, el CES, que sería más sobre lo que hemos dicho, el optimismo, y también la gratitud, ser agradecido, que no me venía a la cabeza, ser agradecido, sentirse agradecido hacia las personas, hacia las cosas que nos ocurren, hacia las oportunidades que tenemos, que es un valor poco trabajado, y que tiene mucho recorrido. Que dar las gracias es una habilidad social, que se aprende socialmente, pero luego tiene otro significado. Claro, mucho más profundo, porque dar las gracias, al final, es una convención social, una habilidad social, puede ser un teatro, sin embargo, sentirse agradecido, el sentimiento de sentirse agradecido, por todas las cosas que nos ocurren, incluso por, aunque, las que no son tan buenas, pero que nos permiten crecer como personas, pues es un valor interesantísimo, y que, sinceramente, cuando preguntamos a los niños, ¿te sientes agradecido por ir al colegio? Nos dicen, ¿qué me estás contando? Yo voy al colegio porque es una obligación, pero porque es un valor que tenemos que trabajar muchísimo. Entonces, habrá que tener cuidado de cómo educamos o enseñamos esas habilidades sociales, porque si lo hacemos haciendo sentir mal a ese niño, por ejemplo, diciéndole, ¿pero qué pasa? Que no vas a dar las gracias, desagradecido, y generamos un ambiente, a veces, de miedo, de vergüenza, esa habilidad social, a lo mejor, no acaba en agradecimiento. Claro, claro. De hecho, de lo que debemos de trabajar es lo que está debajo de todo esto, el sentimiento de sentirse agradecido porque un, voy a decir una tontería, un camarero en una pizzería te atienda y te haga el favor de llevarte las cosas aunque forme parte de su trabajo. Claro. Entonces, entender que hay que sentirse agradecido porque esta persona está trabajando y está trabajando para ti mientras que tú estás de recreo. Bueno, vamos a decirlo así. Sí, entendido. Es un ejemplo muy gráfico. Entonces, un docente que te está escuchando y dice, ah, bueno, pero yo eso lo englobo en educación emocional, trabajo la educación emocional en mi aula, ¿no? Y trabajo las competencias emocionales. Pero, ¿qué sucede cuando una emoción a mí me desborda como adulto y queriendo trabajar esas competencias emocionales acabo dejándome llevar yo también por la rabia, por el enfado, por el estrés, y mi trato a lo mejor no es el más respetuoso? Evidentemente, esto tiene una aplicación para el adulto total y absoluta. Es decir, ¿cómo puede un maestro, un educador transmitir conocimientos, transmitir valores, modelo? O sea, no lo tenemos que aplicar. Sería algo así como yo que soy psicólogo, un psicólogo que tiene problemas y no se lo mira puede hacer terapia en condiciones. No debería. Lo dudo. Por tanto, tenemos que hacer un trabajo vivencial de tratar de nosotros desarrollar esto y realmente, si no te lo crees, si no estás convencido, es imposible que seas un buen transmisor de este tipo de valores, de que tus alumnos crean en ti mismo, crean en los demás, tengan esa capacidad de regulación y de gestión emocional. Si tú no te lo aplicas, esto tiene que ir todo en el paquete, por decirlo así. Y si queremos profundizar en el concepto de covitalidad, ¿qué deberíamos de leer? ¿A quién deberíamos de leer? Encamínanos un poco. Michael Furlon, Universidad de California Santa Bárbara, tiene una página web, metiendo covitality en inglés aparece, es el creador de este modelo y luego nosotros también en el proyecto tenemos una página web de covitalidad de la Universidad de Miguel Hernández en donde también se puede buscar información. Además, la estamos actualizando muchísimo para que haya recursos para los profesores, para los maestros, etc. Nos quedamos con ese dato y si queremos profundizar, entonces sabemos por lo menos a qué fuentes acudir. Muchísimas gracias. Gracias, Leticia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!